por esperarnos, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, antes que nada, Ana, muy feliz cumpleaños, un día atrasado, ¿eh? ¡Vamos, agitario! Gracias. Un beso grandote, grandote, ¿lo pasaste lindo? La pasé, la verdad que es una mezcla de todo, una mezcla de sentimientos, encontrados. Me imagino. De todas las mañanas, siempre recibía el abrazo, el amor, el cariño, los mimos, y eso para mí es una pérdida irreparable. Yo, por otro lado, estar con mis amigos, con mi familia, con mis nietos. Y la... a ver, ¿está ahí, Ana? Ahí está. Está medio difícil la comunicación. Seguramente ya estén sus hijas, una de ellas vive afuera, tengo entendido, con los nietos, y seguramente hayan venido a pasar la fiesta, eso estaba contando. Va a viajar, Rosemel viaja el domingo, la va a dejar sola Wanda acá con el moplo de Icardi, que está bastante intenso con el tema elegante. Ah, mirá, sí. Ahora le vamos a preguntar. ¿Por qué digo esto? Porque el lunes, cuando aparece la imagen de Wanda y elegante, creo que uno de ellos dos sube una imagen, Icardi llamó enfurecido, primero intentó hablar con Wanda, Wanda no le respondió, y lo que hizo es decirle a Ana que se ocupara de Icardi, que hablara con él. ¿Sabés a qué hora lo llamó, Diego? Esa fue la que hizo todo el arreglo. Era el día anterior del cumpleaños, el cumpleaños de Ana tengo entendido que fue ayer. Sí. Bueno, día lunes a las 12 y un minuto, le escribió Mauro Icardi. Claro. Para saludarla y también para... Para pedirle algo. Sí. Bueno, vamos a preguntárselo a ella. Anita, te tenemos en reconexión ahora. Perdón que se nos cortó la comunicación. Este, bueno, nos contabas entonces de la celebración de tu cumpleaños, de esta mezcla tan contrapuesta de sentimientos que entendemos perfectamente. Ana, lo que te queremos preguntar es por Mauro Icardi, porque tenemos entendido que él, al ver esa imagen de entre Wanda y Elian, lo que hizo fue tratar de comunicarse con Wanda, no pudo hacerlo y se comunicó con vos. Miren, yo tengo una relación maravillosa con Mauro. Son muchos años, nos conocemos casi 10 años, desde los comienzos de la relación de Wanda y él. Sí. Del buen lugar que ocupó con los chicos, con los varones de Wanda. O sea, para mí Mauro es un tipo que realmente, o un señor o un hombre, no sé el nombre que le quieran poner, que realmente me sacó el sombrero, porque hizo muchísimo por la relación y le puso muchísima energía para que la relación continuara. Pero bueno, pasaron cosas que hicieron que Wanda decidiera dar un paso al costado. Claro, pero él pareciera como que no quiere soltar esa relación, Ana. Él está muy enamorado de Wanda. Yo hace tantos años dedicándome a lo que son divorcios y separaciones y demás, aprendí mucho, sobre todo de la parte emocional de las parejas. Y por supuesto que a veces las parejas le ponen de común acuerdo y se separan. Y hay veces que uno toma la decisión y el otro es corrido de su lugar sin haber sido ni siquiera consultado. ¿Y en este caso es así entonces? Yo siento que Wanda tomó una decisión. No creo que haya sido de un día para el otro. Creo que Wanda hace tiempo que viene pensando en una separación, hasta que finalmente dijo hasta acá llegué. Por supuesto que, como digo siempre, todo tiene también un impas, todo tiene una posibilidad de retorno. Yo hoy por hoy no puedo poner las manos en el fuego y decir Wanda y Mauro se separaron para siempre. Hoy por hoy están separados. Hoy por hoy Wanda dice que, bueno, por supuesto, eso me consta, que viven en casas separadas, no solamente en Estambul, sino también acá en la Argentina. Pero de ahí a decir cuál es la palabra final o el punto final, no lo sé, no me animo ni siquiera a pensarlo. Igual, Anita, feliz cumpleaños. Antes que nada te lo digo en privado o te lo digo en público. ¿Cómo la viste a Wanda que estuvo en tu cumpleaños ayer? Porque al menos por las imágenes que vimos nosotros de lunes por la noche con Elegante, se los veían, bueno, súper acaramelados, más allá de que algunos no crean en la relación. ¿Pero cómo la viste vos? Mira, yo la vi a Wanda el día viernes a la noche en su cumpleaños y la vi ayer en el mío. El día viernes estaba ella con sus chicos, estaba Mauro que trajo a los chicos y por supuesto que vi una relación fría entre Mauro y Wanda. No vi a Rumacos, o sea, no vi... Realmente no vi una pareja, vi un hombre que vino a traer a los chicos y para compartir el momento de los chicos con Wanda, el momento de celebrar y apagar las velitas. Y ayer a la noche cuando me junté con Wanda para cenar y celebrar la segunda mitad del día, estaban los chicos, bueno, nada, me encantaron el cumpleaños, apagamos las velitas. La vi bien a Wanda, la veo bien con ella, la veo bien a ella, la veo bien con los chicos. Ahora, de ahí a opinar qué piensa Wanda con Elegante o qué piensa Mauro de lo que ve respecto a la relación que se está mostrando tímidamente en la tele. Porque yo tampoco veo cosas demasiado explícitas. Bueno, pero ella, Anita, ella fue a la casa de él, ¿no? Conoció a la familia, conoció a su hija. Ay, es algo más importante. ¿Sabés qué pasa, Dieguito? Eso no implica una relación estable. Incluso si ustedes leen una nota que salió publicada en una revista de alto tiraje, creo que hoy, donde le preguntan a Wanda muchas cosas, porque, como les decía antes, lo escuché hablar recién a Elian, escuché a la mamá de Elian y también leí la nota que hizo Wanda. Wanda no asegura absolutamente nada. Dice que está muy bien con esta persona, que nada. Pero vos la conocés bien, digo, la conociste, la conocés desde la época de Maxi López, es decir, la conociste en el desamor y la conociste enamorada en los primeros tiempos de Mauro. ¿La ves enamorada? Viste que hay un brillo distinto. No, yo no te diría que ahora Wanda está enamorada. No, yo creo que ahora está viviendo un impas y la verdad que no le pongo ninguna, ¿cómo te podría decir?, ningún título. Ninguna etiqueta, claro. Claro, no etiqueto la amistad que en este momento están teniendo Wanda con Juan. Sí, pero no, pero Rosenfeld, es todo muy raro. Es decir, si yo leo revistas de hace uno, dos o tres años para atrás, yo veo que Maxi López era mala palabra, incluso no solo a nivel personal, sino a nivel judicial, y hoy se ha acercado a la familia, hoy se ha integrado. Andrés Nara, que parecía, digamos, confinado al cadalso después de ocho años de no haber sido recibido, apareció en el cumpleaños de Wanda. Y Cardi, que en determinado momento era el mejor del mundo, después pasó a ser, digamos, el infiel, y ahora termina afuera de la casa. Me da la impresión como que se trastocó todo en un chasquido de dedos, y en una semana todo aquello que no estaba resuelto pasó a resolverse. Entonces parecería como el reino del revés esto. ¿No te parece así? Mirá, Luis, vos tenés una mirada muy objetiva, o sea, tenés una mirada no solamente profesional, sino que es como que ponés todas las cartas o las fichas sobre el tablero. Obviamente todo lo que nos contaste pasó. Pasó con Maxi, de ser el peor, ahora tener una buena relación, de no hablarse con el padre, ahora saludarse, o que pueda conocer a las dos nenas. Porque vos sabés que Andrés no conocía a las chicas que tuvo Wanda con Mauro. O sea, es una oportunidad nueva que apareció en la vida de Wanda, y entiendo que me parece muy bien. No deja de ser el abuelo de las chicas. Yo no entiendo, y tampoco le pondría un título a lo que en este momento está viviendo Wanda. Lo único que sí te digo es que Mauro la quiere recuperar, que Wanda está cerrada en este momento. O sea, la palabra hoy, a las cinco de la tarde o cinco y media de la tarde, es que hoy Wanda no quiere. Pero vuelvo a repetirte, ella habla de un impas. Capaz que dentro de un mes estamos hablando de una reconciliación o de un cierre definitivo de la relación.